El Señor le bendiga a cada uno. Saludo a los hermanos que nos ven en Missouri. Espero que el Señor tenga una bendición para nosotros esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor. En el libro de Génesis. En el capítulo 3, verso 1. Solamente un verso. Dice así la palabra del Señor. He says like this the word of the Lord. En pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Now the serpent was more subtle than any bees of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman. Ye hath God said. Ye shall not eat of every tree of the garden. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial te damos las gracias en esta noche. Heavenly Father we give you thanks this evening. Por todas las bendiciones que hasta este momento nos has dado. For every blessing that you have given us until this moment. Padre venimos a cubrirnos con tu sangre. We have come to cover us with your blood. Todas nuestras fallas, Señor, y pecados puedan ser cubiertos. Padre perdónanos, Señor, por todas nuestras equivocaciones. Padre y en esta noche pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. And in this evening we are asking that your Holy Ghost may move among us. Padre yo sé que Satanás no quiere que escuchemos estas cosas. Father I know that Satan doesn't want us to hear these things. Pero reprende al diablo. Pero reprende al diablo. Cúbrenos con tu sangre. Cúbrenos con tu sangre. Úngenos con tu Espíritu. Anoideos con tu Espíritu. Y permite que cada uno de nosotros podamos entrar en el Espíritu. And allow that every single one of us may enter in the Espíritu. Padre bendíganos con revelación espiritual. Bless us with your spiritual revelation, Lord. Déjanos poner a un lado nuestros propios pensamientos. And let's put aside our own thoughts. Y poner atención a tu palabra. And to pay attention to your word. Padre porque este mensaje que hemos recibido es luz. Because this message that we have received is light. Deja que alumbre nuestro corazón. Let it shine in our hearts. Bendiga a nuestros niños. Bless our babies. Bendiga a sus padres. Bless their parents. Y que podamos en paz estudiar tu palabra. Con confianza. We may in peace study your word with confidence. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hijos. You may be seated. Amén. ¿Estamos contentos en esta noche? Are we happy this evening? Ok. Vamos a continuar estudiando este tema que hemos comenzado. We're going to keep studying this subject that we had started. Acerca del pecado original. About the original sin. Eh, como decíamos en el culto anterior. Like we said in the last service. El pecado original significa primer pecado o el origen del pecado. Original sin means the first sin or the origin of sin. Ah, significa ambas cosas. It means both things. Ahora, hay algo que nosotros podemos preguntar. Now there's something that we may ask. Porque el hermano Brannam dijo que pecado es incredulidad. That Brannam said that sin is unbelief. Escuche como el hermano Brannam lo dice. Listen to how Brannam says it. En el mensaje, he aquí uno más mayor que todos ellos está aquí. In the message, behold, a greater than all of them is here. Y sabemos que hay un solo pecado original. And we know there's only one original sin. Y eso es incredulidad. And that's unbelief. El que no cree, ya es condenado. He that believed not is condenado already. Y sabemos que la incredulidad es el único pecado que hay. And we know that unbelief is the only sin that there is. El hombre que comete adulterio y la mujer y demás lo hacen porque no son creyentes. Men who commit adultery, women, and so forth, they do it because they're not believers. Si fueran creyentes, no harían eso. If they were believers, they would not do that. Estarían creyendo en Dios y tendrían vida eterna. Y tendrían creyentes en Dios y tendrían vida eterna. Entonces, eso es verdad. That's true. El primer pecado. El primer pecado. El origen del pecado. El origen del pecado. Y la incredulidad. Es un creyente. Pero el hermano Abraham nos enseñó. Pero Abraham nos enseñó. Que el pecado no comenzó en la tierra. Que el pecado no comenzó en la tierra. Comenzó en el cielo. Empezó en el cielo. En el corazón de ese hombre llamado Lucero. In the heart of a man called Lucifer. Entonces, luego él trajo la incredulidad a la tierra. Then he brought the unbelief to earth. Pero en este tema, no estamos estudiando eso. But in this subject, we're not studying that. Sino el pecado. El primer pecado en la tierra. But the first sin on earth. En el jardín del Edén. In the Garden of Eden. Que fue el inicio de todo el pecado que hay en la tierra. Que fue el inicio de todo el pecado que hay en la tierra. Entonces, yo creo que hay muchas cosas interesantes en este tema. Y vimos que ese árbol prohibido es un árbol misterioso. Y vimos que ese árbol prohibido es un árbol misterioso. Porque es un árbol con una naturaleza doble. Porque es un árbol con una naturaleza doble naturaleza. Es una naturaleza material y una naturaleza espiritual. Una naturaleza material y una naturaleza espiritual. Y está compuesto de dos personajes diferentes. Y es compuesto de dos personajes diferentes. Uno es el árbol. Uno es el árbol. Que tiene fruto y semilla. Que tiene fruto y semilla. Lo cual era un hombre animal. Que es llamado serpiente. Y los judíos llamaban Samael. Pero también tenemos a la serpiente. Lo cual no es una persona de carne y hueso. Sino que es un espíritu. Ese es Lucero. Ese es Satanás. Entonces ambos forman ese personaje llamado serpiente. Entonces estos dos tenían un propósito diferente. El propósito de Samael era muy sencillo. El propósito de Samael era muy sencillo. Pero el propósito de Satanás era más profundo. Pero el propósito de Satanás era más profundo. Nuestra hermana Becky preguntó el culto pasado. Nuestra hermana Becky preguntó el culto pasado. Que cómo fue que los ángeles caídos encontraron una manera de volverse seres humanos. Entonces Lucero y sus ángeles no tenían manera de entrar. De volver a ser seres humanos. Pero Satanás sabía que había una puerta para entrar. Pero Satanás sabía que había una puerta para entrar. Yo quiero que usted ponga atención en eso. Porque es muy importante. Esa puerta era la hibridación. No era la mujer. No era el sexo. Era la hibridación. O sea, cruzar las dos sangres. Entonces Samael era un animal que no tenía alma. Entonces sus hijos tampoco tendrían un alma. Entonces nosotros sabemos que en el corazón humano. Hay un espacio vacío. Que es donde está el alma. Y el hermano Branham dice que este personaje era casi humano. Y el hermano Branham dice que este personaje era casi humano. Entonces él tenía el espacio pero lo tenía vacío. Entonces cada hijo que iba naciendo en la tierra. Era un corazón vacío. Que podía entrar uno de los ángeles caídos. Que uno de los ángeles caídos. Y encarnarse en la tierra. Y convertirse en tierra en tierra. Entonces es que el hermano Branham dice. Cuando la hibridación entró. Ellos estuvieron sujetos a convertirse en seres humanos. Entonces aquí en ese punto. Podemos entender claramente. ¿Por qué Dios prohibió que se acercaran a ese personaje? Lo que Dios prohibió es que mezclaran las razas. La cosa más maravillosa que puedo ver. Es que ahora podemos entender el poder del nuevo nacimiento. Es que ahora podemos entender el poder del nuevo nacimiento. Porque por cuatro mil años. Por alrededor de cuatro mil años. Nadie tuvo el nuevo nacimiento. Nadie tuvo el nuevo nacimiento. Pero es ahora. Después de que el Mesías ha venido. Y que la puerta se abrió a los gentiles. A nosotros los híbridos. A nosotros los hijos de la serpiente. A nosotros los hijos de la serpiente. Pero en este cuerpo. Somos híbridos. Pero Dios sabía. Quien tenía un alma predestinada. Entonces Él creó el nuevo nacimiento. Para eliminar nuestro nacimiento humano. El hermano Brannan dijo. En condenación por representación. Jesús murió para poder respirar. Es triste que eso no se pueda traducir correctamente al español. Es triste que no podamos traducir eso correctamente al español. Porque eso. Si lo pudiéramos traducir. Porque si pudiéramos traducir eso. Jesús murió. Jesús murió. Para poder. Darnos un engendro con una sangre pura. Para poder respirarnos con una sangre pura. Ajá. O dice. Aleluya. Dice el profeta. Solo la sangre puede hacer eso. Oh, aleluya. Solo la sangre puede hacer eso. Dice el profeta. Entonces. Esta fue la escritura con la que terminamos. Esta fue la escritura con la que terminamos. Esto es 1 Juan 3.8. 1 John 3.8. Dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer la sobra del diablo. Que él pueda destruir las palabras del diablo. Entonces. Estudiamos también. Necesito repetirlo. Necesito repetirlo. Que el sexo fue introducido antes que el pecado entrara. Que el sexo fue introducido antes que el pecado entrara. Es la opinión más común que el pecado. El sexo es el pecado. Es la opinión más común que el sexo es el pecado. Pero si nosotros estudiamos la escritura. El pecado no había pecado todavía. Pero si estudiamos la escritura. No había pecado todavía. Entonces el hermano Abraham dice. So Abraham dice. La palabra hablada es la simiente original. La palabra hablada es la simiente original. Dios en el principio comisionó a Adán y Eva. Para multiplicarse y heredar la tierra. Y henchir la tierra. God en el principio comisionó a Adán y Eva. Para multiplicar y replanar la tierra. Así es como el sexo fue dado. That's how sex was given. Para eso es para lo que fue dado. That's why it was. Pero ¿qué causó la hibridación? But what caused the high breeding? Trae la muerte. Bring death. Guarde eso en su memoria. He died in your memory. No, esto es lo más profundo. This is the deepest of everything. Porque la muerte no vino por el sexo. Because death didn't come by sex. La muerte vino por la hibridación. It came by the high breeding. Eso vamos a estudiarlo más adelante. Ahora vamos a entrar a lo que tenemos que ver en esta noche. Dios colocó al hombre y a su compañera en dos cuerpos diferentes. Dios trajo a un hombre aquí y a su compañera en dos cuerpos diferentes. Y los trajo a una ceremonia de matrimonio. Y los trajo a una ceremonia de matrimonio. Entonces, Él los comisionó a reproducirse. Entonces, Él comisionó a multiplicar. Y serán dos en una carne. Y serán dos en una carne. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Y si usted pone atención en esta noche. Estaremos más cerca de entender cuál fue el pecado original. Ahora, Dios le ordenó a Adán y a su esposa. Dios le ordenó a Adán y a su esposa. ¿Ordén? Ajá. A esperar. To wait. Ajá. Él no les permitió tener sexo inmediatamente. Él les dio una orden de esperar. Él les dio una orden de esperar. Y fue en ese tiempo. Y fue en ese tiempo. Cuando ellos aún no habían tenido la oportunidad. Cuando ellos aún no tenían la oportunidad. Fue que serpiente llegó. Es que el serpiente llegó. Eso es lo que el hermano Branham enseña. Eso es lo que el hermano Branham le dice. Y es muy importante. Y es muy importante. Escuche la palabra de la nacimiento original. Listen to the spoken word is the original seed. Es el 1-1-110. Paragraph 110. Dice. En lugar que Adán viniera a ella. Para tomarla como novia. Cuando fuera el tiempo señalado. Instead of Adán coming to her for a bride. When the time appointed will be. Dios prometió multiplicarlos. Dios prometió multiplicarlos. Pero ellos tenían que esperar. Hasta el tiempo de Dios. Pero ellos tenían que esperar hasta el tiempo de Dios. Aquí está todo el problema. Todo el problema está aquí. Miren en el párrafo 61. Mira en el párrafo 61. En el párrafo 61. En el párrafo 61. En el párrafo 61. Miren. La novia de Adán no pudo esperar. Ahora, Adam's bride could not wait. Sino que ella se adelantó. Pero ella se adelantó. O sea, ellos iban a llegar allí. They were going to get there. Dios tenía la fecha. Pero ella se adelantó. Ella rompió el programa de Dios. Ella rompió el programa de Dios. Yo creo que eso está claro, hermano. I think that's clear, brethren. Escuche más claro aún. Listen. Even more clear. Esto es el párrafo 49. This is párrafo 49. La novia de Adán no pudo esperar. Adam's bride could not wait. Dios le había dicho a Adam y Eva multiplicados y llenad la tierra. God had told Adam and Eve multiply and replenish the earth. Era una cosa venidera. Una promesa. It was an uncommon thing. A promise. Y ella todavía no era su esposa. Porque él nunca había vivido con ella. She was not his wife as yet. Because he had never lived with her. Live. Live with her. Escuche. Eso está claro. That's clear, brethren. Pero aquí es donde uno dice. Pero esto se contradice. Pero esto se contradice. Porque él ya los había casado. Porque él ya los había casado. Ya era su esposa. Y aquí él dice que no es su esposa. Y aquí él dice que no es su esposa. Aquí es donde tenemos que entender. Aquí es donde tenemos que entender. ¿Por qué Dios les ordenó esperar? ¿Por qué Dios les ordenó esperar? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta esta noche. Just a great question this evening. Tiene que haber un propósito. There has to be a purpose. Entonces, vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios. We're going to enter to study the word of the Lord. Y lo que el hermano Brannan dice. And what Brannan said. Mire. En la Biblia. En la Biblia. El matrimonio es diferente a lo que nosotros conocemos. Marriage is different to what we know. Para nosotros. For us. Es venir a la ceremonia de boda. It's to come to the wedding ceremony. Y luego vamos a una recepción de compañerismo. And then we go to a reception. A reception for fellowship. Entonces, nosotros hemos aplicado el matrimonio moderno. So, we have applied the modern marriage. Al matrimonio de la Biblia. To the marriage of the Bible. Y decimos que. Como por ejemplo. El matrimonio de Cristo. Decimos. Nosotros nos casamos con Cristo aquí. Ya estamos casados. Pero vamos a ir a la cena. De la boda. Pero vamos a ir a la Biblia. Yo quiero mostrarle. Como la Biblia lo dice. Porque la Biblia lo dice diferente. Porque el matrimonio moderno. No está en la Biblia. Porque el matrimonio moderno. No está en la Biblia. Tenemos que entender el matrimonio de la Biblia. Para que una pareja se case. Primero tiene que haber. Una ceremonia. Especial. Esto es lo que se llama. To be a spouse. Es ser desposado. Esto es lo que llamamos. To be a spouse. Eso lo vamos a leer en la escritura. Eso lo vamos a leer en la escritura. Escuche. Esto es ser desposado. Esto es ser desposado. Y después se casan. And then they get married. Escuche. Listen. La orden de la palabra de Dios. The order of the word of the Lord. Es que la mujer que se desposa con un hombre. It was the woman which spouse with a man. Tiene que esperar un año. She has to wait for a year. Ajá. Antes de casarse con su esposo. Before she gets married with his husband. Ajá. Esta es una costumbre de los judíos. This is a custom of the Jews. ¿De dónde vino esta costumbre? Where did it come from? Vino del Génesis. It came from Génesis. Fue Dios quien casó a la pareja. It was God who married the couple. Y les ordenó estar separados por un tiempo. And ordained to be separated for a time. Wow. Amen. Entonces lo que nosotros vemos en la escritura. So what we see in the scripture. Es la ceremonia de desposarse. It's the start of your spouse. Ajá. Entonces. Espero que usted entienda esto. I hope you understand this. La ceremonia de ser desposado. The ceremony to be a spouse. En hebreo es Kiddushim. In Hebrew es Kiddushim. Entonces es algo hermoso. It's something beautiful, my brethren. Yo cuando leí esa palabra. When I read that word. Me quedé sorprendido. I was amazed. Porque esta muchacha. Because this lady. Se va a Kiddushim con este hombre. She will Kiddushim with this man. La palabra Kiddushim. The word Kiddushim. Significa santificarse. It means to sanctify. Esa muchacha. To be sanctified. Es santificada. That lady sanctify. Wow. A un hombre. To a man. Y el hermano Branham nos dijo. En Brebran todos. Que significa santificación. What sanctification means. Es puesta a un lado. It's placed inside. Wow. Porque nadie más puede acercarse a ella. Because nobody can get closer to her. Eso es bello hermano. That's beautiful brethren. Entonces esa mujer. Está separada. So that lady is. Is up side. It's up side. Porque solo. Está consagrada. A un hombre. Because she's only consagrated. To one man. Entonces el matrimonio. No es pecado. Then the marriage is not a sin. Ella está santificada. She's sanctified. Gloria a Dios. Correcto. Amén. Wow. Gloria a Dios. Es algo hermoso. It's something beautiful. Mire esta imagen. Look at this image. Esa es la ceremonia del Kiddushim. That's the ceremony of the Kiddushim. Ellos son cubiertos. Con la cubierta que ocupan para orar. They are covered with the covering that they used to pray. Porque es una ceremonia santa. Because it's a holy ceremony. Y entonces ellos son unidos como esposo y esposa. So there are joyous husband and wife. Y esa mujer tiene que está sujeta a ese hombre. And that lady is subject to that man. En todo aspecto de su vida. In every single aspect of her life. Solamente que no pueden tocarse. Only they cannot touch each other. Correcto. Correcto. Pero si ella va a hacer un viaje. If she's going to travel. Ella tiene que pedir permiso a su esposo. She has to ask for permission to her husband. Él es su esposo. Y him is her husband. Pero ella tiene que permanecer santificada por un año. She has to be santificada for a year. Wow. ¿Ve usted que él está poniéndole un anillo? ¿Ve usted que él está poniéndole un anillo? Un anillo. Esto es el símbolo que ella está comprometida. Este es el símbolo que ella está comprometida. Engage. Ajá. Y ese día. En that day. Se firma un documento. They sign a document. Es un contrato. It's a contract. It's a covenant. It's a contract. En hebreo es un que tú vas. Es un contrato. En hebreo es que tú vas a contract. A contract. Ajá. Entonces mire usted. So. La siguiente iba. Watch this. Eso es un contrato de matrimonio. That's a marriage contract. Eso es un que tú vas. That's a que tú vas. Firmado por el hombre y la mujer. Signed by the men and the women. Que ellos son esposos ahora. That there are men and spouses now. Pero ellos se van a unir. Se van a juntar dentro de un año. But they're going to be together in one year. O esto es algo maravilloso. This is something marvelous. Entonces cuando el año termina. So when the year ends. Entonces viene la boda. The wedding comes. Esto es lo que se llama Nisuin. This is what is called Nisuin. Y el Nisuin. En el Nisuin. Se hace bajo una jupa. They do it under a jupa. Ajá. Es un azuca. Es azuca. Es un tabernáculo. It's a tabernáculo. Entonces. Él recibe. A esa mujer bajo ese tabernáculo. So he received that woman under that tabernáculo. Es algo tan maravilloso hermano. It's so marvelous my brethren. Para que usted vea esto en la escritura. So you can see this on the scripture. Esto es Mateo 1.18. This is Matthew 1.18. Dice ahora el nacimiento de Jesucristo fue así. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. Que siendo María su madre desposada con José. When as his mother Mary was espoused to Joseph. Antes que se juntasen. Before they came together. Se halló haber concebido del Espíritu Santo. She was found with a child of the Holy Ghost. Ve usted. Esta es la historia. So this is the story. Ellos ya eran esposos. They were espoused already. No tengas miedo de tomar a María tu mujer. Don't be afraid to take Mary your woman. Your wife. Your wife. Era su esposa. It was his wife. Porque el contrato había sido firmado. Because the contract was being signed. Pero no se habían juntado todavía. But they didn't come together yet. They didn't come together yet. Guarden su memoria esas palabras. Keep in your memory those words. Before they came together. Before they came together. Antes que se juntasen. ¿Sí? Guarde eso. Porque eso es palabra de la Biblia. Keep that. Because those are words of the Bible. Escuche lo que el hermano program dice. Listen to what program says. La palabra habla de la simiente original. The spoken word is the original seed. Párrafo 49. Párrafo 49. Eva todavía no era su esposa. Eve was not his wife as yet. Porque él nunca había vivido con ella. Because he had never lived with her. Ahora mire esto. Now look at this. La novia de Cristo todavía no es su esposa. The bride of Christ is not his wife yet. La cena de las bodas está por llevarse a cabo. The wedding supper is to take place. Lo captan. Fíjense. Esto es rico. Get it. Notice. Oh, this is rich. Oh, porque nosotros decimos. Yo no entendía eso así. We may say. Why do you understood that way? Por eso tenemos que estudiar estas cosas. That's why we have to study these things. Escuchen las palabras de la Biblia. Listen to the words of the Bible. Segunda de Corintios 11, 2. Second Corinthians 11, 2. Porque os celo con celo de Dios. For I am jealous over you with godly jealousy. Porque os he desposado a un marido. For I have espoused you to one husband. Para presentaros como una virgen pura. A Cristo. That I may present you as a trusted virgin to Christ. Escuchen, hermano. Listen, brother. La novia todavía no se ha casado. The bride hasn't got married yet. Solo estamos desposados. We are only spouses. Estamos santificados. We are sanctified. Amen. Amen. Hemos. Cuando Dios hizo eso con Israel. When God did that with Israel. Él envió su contrato a la tierra. He said his contract on to earth. Las tablas de los diez mandamientos. The tablets of the ten commandments. Y todavía están allí. And they are still there. Porque no hay un nuevo pacto. Because there's no a new covenant. Hay un pacto renovado. There's a renewed covenant. Dios no destruyó el pacto original. God didn't destroy the original covenant. Dios solo lo renovó con la sangre de Cristo. God only renovated with the blood of Jesus Christ. Glory. Pero el pacto es el mismo. But the covenant is the same. El contrato es el mismo. The contract is the same. Así es. Amen. Ahora, Apocalipsis 19, 7. Now, Revelation 19, 7. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria. Let us be glad and rejoice and give honor to him. Porque son venidas las bodas del Cordero. For the marriage of the land is come. Y su esposa se ha aparejado. And his wife has made herself ready. Y él nos va a recibir en su tabernáculo. And he will receive us in his tabernacle. Correcto. Amen, amen, aleluya. Para que nosotros entremos al lugar santo con él. Sí, amen. So that we may enter to the holy place with him. No es esto hermoso. Isn't this beautiful? Amen. ¿Se acuerda del anillo de boda? Do you remember the wedding ring? ¿Sabe que también la novia tiene un anillo de boda? Do you know that the bride has also a wedding ring? Sí. ¿Quieres ver? Sorry. ¿Quieres ver si lo tengo aquí? Oh, no. No puse esa escritura. Lo siento. I didn't put that. Pero hay varias escrituras. But there's many escrituras. No, no. It's okay. El apóstol Pablo dijo. Ah, the apóstol Paul said. The earnest of our inheritance. Ajá, the earnest of inheritance. The earnest of the Holy Ghost. Ajá, amen. Y eso es traducido en español, la prenda del Espíritu Santo. Oh, the earnest of the Holy Spirit. The earnest son las arras. Y las arras es un anillo. The earnest is a wedding ring. Yeah. The earnest is a wedding ring. Yeah, amen. That's right. Eso es lo que tenemos hoy. That's what we have today. Porque estamos comprometidos para casarnos con Él. Because we are a spouse to get married with Him. Somos la novia, no la esposa. We are the bride, not the wife. Ajá, correcto. Amén. Correcto. No ve que esto es maravilloso. You don't see how this is marvelous? Ahora escuche lo que el hermano Bernan dice. Now listen to what the program says. Dios desposó a Adam y Eva. God esposa a Adam y Eve. Y estableció un tiempo para que se juntaran. And he established a point and a time for them to join together. Esto es la palabra habla de la simiente original. This is the spoken word is the original seed. El párrafo 1.24. Párrafo 1.24. Dice, cuando Adam vino a su esposa, ella ya estaba embarazada. When Adam came to his wife, she was pregnant. Ella había hecho algo. Ella estaba mezclada. She had done something. She was midst. Ella hibridó al hijo y murió. She was hybrid, the child, and he died. Pero cuando José vino a su novia. But when Joseph came to his bride. Ella ya estaba embarazada, pero con vida. She was pregnant, but with life. La esposa de Adam, o la novia de Adam. Adam's wife or Adam's bride. Cuando Adam, antes que se juntasen. When Adam, before the king together. Al igual que José y María. Just like Joseph and Mary. Es el hermano Branham el que lo está diciendo. Es el hermano Branham el que lo está diciendo. Él está colocando ambas historias como iguales. He's placing both stories as the same. No soy yo poniéndolo, colocándolo, haciéndolo así. He's not me placing it in that way. Es el hermano Branham el que está colocando la historia de Adam y Eva. Y José y María como iguales. He's brought up Branham who's placing the story of Adam and Eve. And Joseph and Mary as the same and sequel. Dice, al igual. Dice, la esposa de Adam, o la novia de Adam. Cuando Adam, antes que se juntasen. Al igual que José y María. Adam's wife or Adam's bride. When Adam, before came together. Just like Joseph and Mary. Al igual que Cristo y la iglesia ahorita. ¿Qué no lo ven? Just like Christ and the church now. Don't you see it? That's right. Antes que ellos se juntaran. And before they came together. Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Ve que él está colocando esas palabras en Adán y Eva? ¿Ve que él está colocando esas palabras en Adán y Eva? Las mismas palabras de José y María. The same words of Joseph and Mary. Ella estaba preñada con una simiente corrupta de la serpiente. She was pregnant with the corrupt seed from the serpent. Y cuando Adán vino a su esposa y la encontró preñada con muerte. ¿Ven? And when Anne come to his wife, he found her pregnant to death. ¿Sí? Muerte. ¿Cómo? Espiritualmente y físicamente muerte. ¿Cómo? Espiritualmente y físicamente muerte. Pero cuando José, el humano, vino a su esposa, Gloria, es difícil contenerme. Ella estaba preñada con vida. Amén. But when Joseph, the human, called to his wife, Gloria, can hardly hold her. She was pregnant with life. La palabra de Dios hecha carne. The word of God, flesh in her womb. Fue en este tiempo. It was at that time. En que serpiente vino. It was when serpiente came. Así es. Ahora, vea usted. Now, look, watch this. ¿Cómo es que este mismo cuadro se repite en toda la Biblia? ¿Cómo es que este mismo cuadro se repite en toda la Biblia? Recuerde que lo que estamos estudiando es el modelo a escala. Recuerde que lo que estamos estudiando es el modelo a escala. Escuche. La historia de Eva. La historia de Eva. Después del matrimonio. After the marriage. Adán fue llamado al monte. Adán fue llamado al monte. Para recibir el contrato. Para recibir el contrato. El hermano Bram dice. Que él regresó con el libro de la redención en la mano. That he came back with the book of redemption in his hands. Eva estaba sola. Eve was alone. Pero desposada. But spouse. Serpiente vino y la sedujo. Serpiente came and... And deceived her. Deceived her. ¿Y qué fue lo que le dijo? And what did he say? No con ese hombre conmigo. No with that man with me. No con el hombre que Dios te ordenó. No with the man that God gave you. Sino conmigo. But with me. Escuche esas palabras. Listen to those words. Cuando Adán regresó. When Adán came back. Ella ya tenía la imagen de la bestia adentro. She already had the image of the beast inside her. Caín. 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 Hecho a imagen de su padre. Made to the image of his father. Esa es la historia de Eva. That's the story of me. Ahora escuche la historia de Israel. Now listen to the story of Israel. Después del matrimonio. After the marriage. Goodness gracious. El hombre. The man. Moisés. Moisés. Fue llamado al monte. Was called to the mouth. Para recibir el contrato. To receive the contract. Israel estaba sola. Israel was alone. Y desposada. An espouse. Datán vino. Y la que engañó. And deceive her. ¿Qué le dijo? What did he say? Lo mismo. The same thing. No. No con el hombre con el que Dios te dijo. No with the man that God told you. Conmigo. With me. Oh God. Cuando Moisés regresó. When Moses came back. Ella ya tenía una imagen de la bestia. She already had an image of the beast. Un becerro de oro. A golden calf. That's right. Amen. That's right. Ahora escucha otra historia igual. Now listen to another similar story. La historia de la iglesia. The story of the church. Después del matrimonio. After the marriage. Jesús fue llevado al cielo. Jesus was taken to heaven. La iglesia estaba sola pero desposada. The bride was alone but a spouse. Entonces entró la serpiente. So serpent came. Los nicolaitas. Nicolaitans. Y engañaron a la iglesia otra vez. They deceived the church once again. ¿Qué le dijeron? What did they say? No con ese hombre. Conmigo. El papa. The pope. That's right. God. Y cuando Jesús regrese. And when Jesus comes back. Ella ya tiene su imagen a la bestia. She already has her image to the beast. El anticristo. The antichrist. Wow. Preach. Amen. Última. Last one. Tengo más. I'll have one. All told us. Pero creo que este es suficiente. But I think this one is enough. Después del matrimonio. After the marriage. William Brown ha me llevado al cielo. Where the bride is taken to heaven. Oh Lord Jesus. Amen. La novia está sola. The bride was alone but a spouse. Oh Lord. Entonces entra el dogma de la serpiente. So the dogma the serpent comes in. Y la engaña otra vez. And he deceives her once more. No sigas al hombre que Dios te dio. Don't follow the man that God gave you. Sígueme a mí. Follow me. Señor. ¿Cuántos hombres no hay que quieren ponerse en ese lugar? How many men there is that they want to place themselves on that position? Entonces cuando regrese. So when he comes back. Él va a encontrar la imagen de la bestia. He will find the image of the beast. El concilio mundial de iglesia. The church world council. Sígueme. Amen. El cuadro es exactamente el mismo. The beach is exactly the same. Sígueme. That's right. Amen. Oh Satanás es terrible. Satan is terrible. Lo que él no esperaba. What he didn't wait for. Es que Adán iba a regresar. Is that Adam was going to come back. Amen. Ahora vamos a entrar a algo más profundo. So we're going to get something even deeper. Dios les dio la orden de esperar. God gave them the order to wait. Dicen amen a eso. Do you say amen to that? Ellos estaban desposados. They were spouse. Sí. Ajá. CMA. Pero yo veo en el mensaje. Otra razón. But I see in the message. No hay reason. De por qué ellos tenían que esperar. Of why they had to wait. Hasta que Dios les diera la orden. Until God gave them the order. Right. Escuche lo que el hermano Brunan va a decir. Listen to what Brunan is going to say. La palabra habla de la simiente original. The spoken word is original seed. Párrafo 1.3.4. Párrafo 1.34. Él es correctamente el hijo del primer Adam. The son from the first Adam. Está hablando de Jesús. He's speaking about Jesus. Jesús es el hijo del primer Adam. Jesus is the son of the first Adam. Era el hijo que fue prometido por medio de Adam para que continuara la raza humana. Was the son that was promised to Adam continue on the human race. Y Eva lo hibridó con la serpiente. Y produjo una generación de hijos bastardos. And Eve hybrided to the serpent and brought forth a generation of bastard children. Nacidos para muerte sin vida. Así es. Born to death without life. Y Jesús vino y fue esa simiente. And Jesus gone and was that seed. Él lo probó. Todo lo que Adam perdió lo fue Jesús. Todo lo que Adam perdió lo fue Jesús. ¿Lo ven? Eso es correcto. Él es el correcto. Él es el correcto. Ahora escuche esto. Escuchen esto ahora. Eva finalmente hubiera producido ese niño. Eve Wolff had finalmente brought that child forth. Ella, pero ella lo hibridó. Permitió que entrara la serpiente. Brought the serpent in. Al buscar sabiduría, entendimiento, conocimiento. Listening for wisdom, understanding knowledge. ¿Qué está diciendo hermano? ¿Qué está diciendo hermano? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que el primer hijo de Adán y Eva. Está diciendo que el primer hijo de Adán y Eva. ¡Wow! Hubiera sido Cristo. Él hubiera sido Cristo. Eso es algo tremendo hermano. Eso es algo tremendo hermano. Escúchenlo otra vez. Escúchenlo otra vez. El párrafo 149. Paragrafo 149. Si Eva hubiera producido ese hijo. Si Eva hubiera producido ese hijo. Ella finalmente lo hubiera producido. Ella finalmente lo hubiera producido. ¡Wow! ¿Qué no le dijo Dios a ella multiplicar y poblar la tierra? Did not God tell her multiply and replenish the earth? Así es. Dios le dio la orden. God gave them the order. The commission. Ajá. Y el primer hijo que ellos hubieran tenido. And the first son that they would have had. El primogénito. The firstborn. ¡Wow! Hubiera sido el Mesías. He would have been the Messiah. Mire usted estas escrituras. Listen to these scriptures. Génesis 3.15. Génesis 3.15. Y es Dios hablando. Es God. Y enemistad pondré entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Y entre tu simiente y la simiente suya. Dios reveló algo aquí. Dios estaba revelando que una simiente iba a venir. Dios estaba revelando que una simiente iba a venir. Y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañón. Y tú le herirás en el calcañón. Es la primera vez. Es la primera vez. En toda la Biblia. En toda la Biblia. Que Dios claramente habla del Mesías. Que Dios claramente habla del Mesías. La simiente de la mujer. La simiente de la mujer. Dios reveló. Dios reveló. Que el Mesías tenía que nacer. Que el Mesías tenía que nacer. Miren Mateo 13.37 Y respondiendo Él les dijo. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Quién sembró la mala semilla? Serpiente. Serpiente. Pero ¿Quién viene a sembrar la nueva semilla? Pero ¿Quién viene a sembrar la nueva semilla? ¿Quién viene a sembrar la nueva semilla? Ajá. ¿Quién vino a plantar la semilla original? ¿Quién vino a plantar la semilla original? Pero Él no está hablando de la Palabra de Dios. Pero Él está hablando de la palabra de Dios como un libro. La simiente de Dios son los hijos de Dios. ¿Quién vino a plantar la simiente? ¿Quién vino a plantar la simiente? ¡Mire! El Hijo de Adam. El Hijo de Adam. ¿Por qué Jesús se hacía llamar Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? En Hebreo no dice Hombre. En Hebreo no dice Hombre. Dice Adam. Entonces Él se llamaba a sí mismo Hijo de Adam. Entonces Él se llamaba a sí mismo Hijo de Adam. ¡Es lo que el hermano Abraham me está diciendo! ¡Eso es lo que el hermano Abraham me está diciendo! ¡Jesús iba a ser Hijo de Adam! ¡Jesús iba a ser Hijo de Adam! ¡Soy a Dios! ¡Soy a Dios! ¡Amén! Sentí mareo. ¡Amén! ¡Mira este escrito! ¡Mira este escrito! Romanos 8, 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció también predestinó. Para los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Acuérdese, Pablo era un doctor en la Tora. Pablo era un doctor en la Tora, ¿recuerdas? Él conocía las Escrituras. Él conocía las Escrituras. Como Adam tuvo un hijo. Como Adam tenía un hijo llamado Seth. Que fue hecho a su imagen. Y ahora nosotros somos hechos hijos de este otro Adam. Ahora nosotros somos hechos hijos de este otro Adam. Hechos a imagen del último Adam. Made unto the image of the last Adam. Amen. Amen. Leámoslo de nuevo. Let us read it again. Amen. Porque los que antes conoció también predestinó. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. To be conformed to the image of his son. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. That he might be the firstborn among many brethren. Wow. Esto es lo que debería haber sucedido en el Edén. This is what happened in Eden. This is what happened in Eden. ¿Recuerda cuando Jesús estaba muerto en la cruz? Do you remember when Jesus was dead on the cross? El hermano Branham dice. Brother Branham says. Que él fue a las regiones de los perdidos. That he went to the realm of the lost. Y dijo, para quitarle las llaves al diablo. To take away the keys from the devil. Escuche como el hermano Branham lo dice. Dios perfeccionando su iglesia. God perfecting his church. Dice, él llamó a la puerta. He knocked at the door. El diablo dijo. ¿Quién está ahí? Who is there? Dijo, él dijo. ¡Abre! He said, open up. Yo puedo ver al diablo abrir la puerta. And I can see the devil opening up the door. ¡Oh! Dijo él. Finalmente llegaste, ¿verdad? ¡Oh! He said, you finally arrived, did you? ¡Ajá! Dijo, finalmente te tengo entre mis manos. ¡Ajá! He said, I finally got my hands on you. Él dijo, yo pensé que te tenía cuando maté a Abel. He said, I thought I had you when I killed Abel. ¡Ajá! He said, oh Lord Jesus Christ. ¿Ve usted eso? Did you see it? ¿A quién quería matar Satanás? Who did Satan waiting to kill? Al primogénito. The firstborn. Correcto. Amen. ¡Por eso Jesús le dijo! That's why Jesus said. Ustedes son hijos del diablo. Ustedes no son hijos de Abraham. You are no sons of heaven. ¿Por qué quieren hacer lo que su papá hizo? Because you want to do what your father did. Ustedes me quieren matar a mí. You want to kill me. That's why. ¿Qué quiso hacer el diablo? ¿Qué quiso hacer el diablo? Matar al Mesías. To kill the Messiah. ¿Y qué querían hacer los fariseos? What did the fariseos want to do? Matar al Mesías. To kill the Messiah. Ustedes hacen las obras de su padre diablo. You do the works of your father, the devil. Amen. Jesus. That's right. Amen. Oh Lord. Wow. Pero entonces nació Seth. But Seth was born. Y dijo, entonces no era Abel. And he said then he wasn't Abel. Voy a matar al siguiente. I'm going to kill the next one. Escuche. Pensé que te tenía cuando maté a Abel. I thought I had you when I killed Abel. Pensé que te tenía cuando maté a los profetas. I thought I had you when I took the life of the prophets. Yo estaba seguro que te tenía cuando decapite a Juan. I was sure I had you when I beheaded John. Pero ahora te tengo. But now I got you. Amen. Wow. Esto es asombroso. This is amazing. Vamos a terminar aquí. We're going to wrap it up here. Piense en este hermano. Think of this plan. Oh no puedo pasar a lo demás. Es demasiado grande. I cannot go to the next. It's really big. Pero eso no es justo. ¿Puede usted comenzar a ver cuál fue el pecado de Adam y Eva? Can you start seeing what was the sin of Adam and Eve? Se adelantaron al plan de Dios. They got ahead to the plan of God. Destruyeron el plan de Dios. They destroyed the plan of God. El Mesías hubiera nacido entonces. The Messiah would have been born then. El rey de la tierra. The king of the earth. Todos hubiéramos sido descendientes directos del Mesías. We all would have been the direct descendants of the Mesías. Hubiéramos sido hijos del Mesías. We would have been children of the Mesías. Pero eso tuvo que venir a la tierra. That's why he had to come to earth. Morir en la cruz. Die on the cross. Para pagar el pecado. To pave the sin. Y crear el nuevo nacimiento. And to create the new birth. Porque en esta noche. Somos descendientes directos del Mesías. And we are direct descendants of the Mesías. Somos hijos del Mesías. We are sick sons of the Mesías. Eso fue lo que dijo Juan. That's what John said. Nosotros no somos engendrados de carne ni de voluntad de hombre. We are not born of the will of man or the flesh. Somos engendrados. We are born by the Mesías. La sangre del Mesías corre en nuestras negras. The blood of the Mesías runs through our veins. Dios nos ha criado de nuevo. God has raised us once more. Oh, bendito es el amor. Blessed be the name of the Lord. Amen. Por eso es que nosotros somos hijos del Mesías. That's why we are sons of the children of the Mesías. Somos hijos de su mismo padre y madre. We are children of his own father and mother. ¿Sabe quién fue el padre de Jesús? ¿Sabe quién fue el padre de Jesús? La palabra. La guerra. ¿Quién fue la madre de Jesús? ¿Quién fue la madre de Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y nosotros también. Nosotros también. Tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu. Oh, we are the Lord of the one and the Spirit. Somos hijos directos del Mesías. Y somos directos de los Mesías. Gracias. Esto es lo más grande que se puede oír. These are the greatest seed that you can never hear. ¿Ve usted lo que significa haber recibido el Espíritu Santo? Do you see what it means to have received the Holy Ghost? Estamos en la posición en la que estaban Adam y Eva en el jardín del Edén. We are in the position that Adam and Eve was in the Garden of Eden. El pecado en nosotros delante del Padre. There is no sin on us before the Father. Amen. Ya no somos hijos de Adam. We are no longer sons of Adam. Y ahora somos hijos del segundo Adam. Now we are children of the second Adam. Esto es maravilloso, hermano. This is marvelous, my brethren. Amen. Entonces, el plan se rompió. So then the plan was broken up. Eso fue todo lo que el diablo quería hacer. That was everything that the devil wanted to do. Para eso vino el Mesías. That's why the Messiah came. Para deshacer las obras del diablo. To dissolve the words of the devil. Amen. Esto es maravilloso. This is marvelous. Amen. Oh, qué cosa más maravillosa. Amen. Preach, brother. Amen. Ahora vea. Now, look at this. Oh, no tengo tiempo ya. Amen. Amen. Oh, no hay manera de entrar a lo siguiente. Es demasiado grande. Vamos a terminar aquí. We're going to wrap it up here. Un culto corto. Ah, short service. Pero yo creo que es algo grande. But I think it's something great. Amen. Eva no pudo esperar. If couldn't wait. Por eso les pido de nuevo. That's why I ask you once more. Vuelva a escuchar. Listen once more. El sermón, la palabra, la de la cimente. The sermón, the original series. The original series. El uno y el dos. Both of them. One and two. Escuche esa enseñanza. Listen to that teaching. Hay muy. Más de esto mismo. Allí. There's more of this there. Oh, es algo asombroso. It's something amazing, my brother. ¿Están contentos? Are you happy? Amen. ¿No es esto maravilloso? Isn't this marvelous? Wow. Un día, el pueblo de Israel pecó. One day, the people of Israel sin. Vinieron delante de Samuel. Y le pidieron un rey. They came before Samuel. And they asked for a king. Y Samuel se enojó. And Samuel got angry. Entonces podemos tener la idea equivocada. So we can have the wrong idea. Y creer que no era la voluntad de Dios que tuvieran un rey. And to believe that it wasn't the will of God to have a king. Pero era la perfecta voluntad de Dios que ellos tuvieran un rey. It was the perfect will of God for them to have a king. Pero en ese momento, David solo tenía cinco años. But at that moment, David was only five years old. That's right, amen. Pero ellos se adelantaron. No. But they got ahead of themselves. Y dijeron, a este hombre queremos. And they say, we want this man. ¡Alto, hermoso! ¡Atoll, handsome! Pero ese no era el hombre que Dios quería. But that wasn't the man that God had. Es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. Que la pareja se junte en el matrimonio. Que la pareja se junte en el matrimonio. No hay pecado en ello. There's no sin in it. Solamente se adelantaron. They only got a head on themselves. Ve usted que grandes estas cosas. Do you see how great these things are? El hermano Branham habla de una mujer llamada Betsabe. Bran speaks of a woman called Betsheba. Oh, that's right. Una mujer tan hermosa. A such a beautiful woman. Ella era hija de un hombre noble. She was the daughter of a nobleman. Su casa estaba al otro lado de la calle. Her house was across the street from the palace. El palacio está aquí. The palace was here. Hay una calle. There's a street. Y desde el techo del palacio. And from the roof of the palace. Él podía ver la casa de aquella muchacha. He could see the house of the lady. David podía tomar la mujer que él quisiera. David could have taken the woman that she wanted it. That he wanted it. He wanted it. Then he would want it. David podía tomar la mujer. Cualquier mujer. David could take any woman. Siempre y cuando fuera soltera. As long as she was single. Correcto. El hermano Branham dice estas palabras. Bran says these words. Varias veces. Many times. Betsabe se adelantó. Bersheba got ahead of herself. Ahead of the planet. Oh, eso significa mucho para mí. That means many things for me. Yo creo que ella estaba escogida. I believe she was chose. Para ser la amada esposa de David. To be the beloved wife of David. Sí, amor. Ajá. Y si usted no cree eso. And if you don't believe that. Ella fue la mamá de Salomón. She was the mother of Solomon. Correcto. Amén. Así es. That's right. Ella era la madre del hijo de David. She was the mother of the son of David. Así es. Tipo de Jesucristo. Type of Jesus Christ. Pero ella se quería casar. But she wanted to get married. Y no tuvo paciencia. And she didn't have patience. Sí. Wow. Tal vez en la próxima fiesta en el templo. Maybe in this feast of the temple. David la iba a ver. David was going to see her. Y dijo, tráiganme esa muchacha. And he would say, bring that lady to me. Pero cuando David llegó. But when David got there. Ella ya estaba casada. She was already married. Oh, Jesus. Wow. Oh, Lord. ¿Ve usted? Do you see it? Todo esto es asombroso. All these things are amazing. Pero que usted entiende estas cosas. I hope you understand these things. Ahora vamos a las partes más duras de esta enseñanza. Now we're going to the harsh parts of this teaching. Right. Porque el hermano Brannan pregunta. Because Brannan asked. ¿Le advirtió Dios a Eva? ¿Qué serpiente podía venir? Did God warn Eve that serpent may come? ¿Y que la podía engañar? And that he might deceive her? Es una buena pregunta. It's a good question. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial. Heavenly Father. Te damos gracias en esta noche. We give you thanks this evening. Por todas tus bendiciones. For all your blessings. Bendiga Señor a mis hermanos. Bless our brethren. Y que esto sea una revelación en nuestro corazón. And that this may be a revelation in our hearts. Padre que tu gracia nos dé fe. Padre that your grace give us faith. Para poder crecer espiritualmente. To be able to grow spiritually. Padre danos Señor Dios. Quita todas nuestras dudas. Padre take away all of our doubts. Y todas las tinieblas que el diablo ha puesto sobre nosotros. And all the darkness the devil has placed on us. Y que podamos entender tu palabra. And that we may understand your word. Bendiga a mis hermanos. Bless my brethren. Porque te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Because I ask you in the name of the Lord Jesus Christ. El Señor le bendiga a todos. May the Lord bless you all. Y a nuestros hermanos allá. And our brethren over there in Missouri.